Mis sentimientos son violentos, nada tiene implicación Hasta el ángel de la muerte tuvo siempre una razón Hay cosas que no se cambian solo por una intención Mis indirectas van directas, directo a tu corazón Por eso dime cuántas veces son las que perdiste Ya ni sabes con cuánto te fuiste Pa' olvidar que sin mi tú estás triste Si subo y toro y con fueguito es pa' ti Y esa carita de diablita es para mí El toque a mi cielo no te deja seguir Me ignora pero cuando toca te toca por mí Si subo y toro y con fueguito es pa' ti Y esa carita de diablita es para mí El toque a mi cielo no te deja seguir Me ignora pero cuando toca te toca por mí Hay quien te coma tan rico como yo, como yo, como yo Y quien te coma tan rico como yo, como yo, como yo Más que explicaciones yo te doy respuesta, no hace falta que cierre la puerta Soy un alma desnuda completa, que te cuida, te respeta Estoy suave, quiero más, eres mala, yo soy mala Soy luz que me llamita, soy yo quien te lo vale Tanto es suave, quiero más, tú eres diablo, yo soy mala No busco media mitad, dos por cien, uno de más Y quien te ama así tan rico como yo, como yo Si subo histori con fueguito es pa' ti Y esa carita de diablita es para mí El toque a mi cielo te deja seguir Me ignora, pero cuando toca, te toca por mí Si subo histori con fueguito es pa' ti Y esa carita de diablita es para mí El toque a mi cielo te deja seguir Me ignora, pero cuando toca, te toca por mí Y quien te lo hace tan rico como yo, como yo Y quien te come tan rico como yo, como yo, como yo Como yo te como a ti, no te va a comer nadie Como yo te toco a ti, ni tú sabes tocarte Ponte encima de mí, si el toque lo ve por mí Ya pegamos este remi, ahora ven pégate a mí Si subo histori con fueguito es pa' ti Esta carita de diablita la aprendí de ti El toque a mi cielo ya no quiero seguir Yo te lo juro que anda loco mi coco por ti Si subo histori con fueguito es pa' ti Y esa carita de diablita es para mí El toque a mi cielo te deja seguir Me ignora, pero cuando toca, te toca por mí El flaco Fabio, ve, ve La melodía, oh, eh Tu sentada, oh, como el muerte Ya, 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 ya Dime lo soy yo, como yo, como yo Ah, ya, 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 ya ¡Adiós! ¡Bien, bien, agradecitos! ¡Bien, agradecitos! ¡Adiós, buenísimo! ¡Bien, agradecitos!